Por razones del tema, pido disculpas de antemano de que tome a México como punto de referencia. Me pareció ineludible hacerlo de mi parte. Los cambios introducidos en los últimos 10 años, que culminan con la llamada modernización salinista, no pueden ser calificados como un viraje circunstancial y debemos asumir todas sus consecuencias. Estamos ante una forma distinta de relaciones entre Estado y economía, entre Estado y mercado, entre Estado y ciudadanos. Así, se modificó de fondo esta relación y con ella toda la estructura social del país. Se desplomaron todas las clases sociales, con excepción de la cúpula. Las consecuencias de este nuevo rumbo son, sin exagerar, catastróficas. Lo reconocen aún en los sectores oficiales. En este proceso de reubicación del empleo, se ha llegado a niveles inéditos de exclusión del empleo. El 60% del deterioro en el poder adquisitivo del salario, de 1976 a la fecha, hablan de lo que ha significado el proceso de modernización para los trabajadores. Hay una enorme incapacidad competitiva de la gran mayoría de los empresarios mexicanos frente a la invasión de mercancías extranjeras. 2.500 millones de dólares han sido repatriados en medio del triunfalismo oficial frente a los 60.000 millones de dólares que sacaron hace poco tiempo. Pemex, la industria nacional por excelencia, tiene sólo la materia prima fundamental. Casi todo lo que se refiere a la petroquímica básica ha sido vendida al capital extranjero. Los índices del PIB en 1989 hablan de crecimiento sólo si los comparamos con los años de crecimiento negativo. La modernización llegó al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y no se llegó al mercomún entre México y Estados Unidos porque el gobierno de Bush no quiso. Porque le dijeron a los modernizadores mexicanos que un mercomún es algo que implica también pactos militares y pactos políticos y que no hay la suficiente confianza en el país para hacerlo. Se promueve indiscriminadamente y con desesperación la inversión extranjera sin considerar sus impactos en la economía para integrar ramas de ella o regiones. La vulnerabilidad económica del país lleva al gobierno a aceptar condiciones y hacer concesiones inadmisibles. El programa de maquiladoras es un gueto para los trabajadores mexicanos. Asegura a los empresarios norteamericanos acceso fácil a la mano de obra mexicana con bajos salarios y prácticamente no están sindicalizados y quedan desprotegidos. Se ha vuelto, por tanto, una opción atractiva para explotar a trabajadores migrantes mexicanos manteniéndolos al mismo tiempo fuera de Estados Unidos. En el núcleo del nuevo rumbo está la preponderancia y la ideologización de lo privado como eje articulador del proceso de acumulación del capital y de una incorporación pasiva subordinada a los cambios operados en la economía mundial, particularmente a la necesidad de integración y expansión de la economía norteamericana. La derecha, particularmente la derecha priista, está atrapada en sus propias redes porque un esquema neoliberal es al mismo tiempo hoy un esquema neoconservador. El individuo está al centro mientras refuerza el Estado autoritario con nuevas formas de control. La izquierda se encuentra frente al reto de la propuesta y definiciones básicas y me refiero a la izquierda latinoamericana. Parece que se achicó la alternativa de izquierda. Estamos ante necesidades de definiciones básicas y de elevar el nivel de definiciones básicas y hoy como nunca es necesario plantear la transformación de las relaciones económicas frente al proyecto modernizador de la derecha para elevar el nivel de vida de la población. De frente al modelo privatizante, a la doctrina de la libertad de mercado y la desregulación y el achicamiento del Estado, la izquierda coloca lo social y la atención de las necesidades básicas de la población como lo central. El debate auténtico con la derecha no está en las polarizaciones ideológicas del tipo populismo contra modernidad o proteccionismo contra apertura al exterior, estatistas contra privatizadores. Asumamos en toda su plenitud la necesidad de reorganizar la producción, la distribución y el consumo para arribar a una economía integrada con capacidad de crecimiento y alejada de los círculos viciosos, inflación, estancamiento, devaluación. Es evidente, pues la práctica se ha encargado de demostrarlo con suficiencia, que la vieja idea de que el Estado podía resolver todo a partir del aumento del gasto sin importar las fuentes de su financiamiento es errónea. Un Estado fuerte en lo económico no puede descansar en unas finanzas débiles. Debemos revalorar el papel del sector privado, de los empresarios, en un proyecto alternativo, así como formular cambios viables para el desarrollo de formas autogestionarias, cooperativas, de organización de áreas específicas de la producción. Si podemos coincidir en que el eje de un proyecto de dimensión nacional es lo social, tres son los aspectos esenciales que debemos resolver para dar viabilidad a este proyecto. Las relaciones con la economía internacional, la recuperación del crecimiento económico con estabilidad y la redistribución del ingreso en beneficio de los trabajadores. Respecto a lo primero, es claro que América Latina no puede tener como destino la autarquía. Tampoco es dable pensar en el regreso a esquemas ya agotados o en la confrontación permanente y al final estéril. América Latina tiene que integrarse a los cambios internacionales, pero no bajo la actual estrategia de los grupos de la derecha que gobierna, basada en el sacrificio del mercado interno para favorecer la creación de enclaves exportadores desvinculados de la realidad económica nacional. Nuestra inserción en la nueva economía internacional debe hacerse compatible con los objetivos de bienestar de la mayoría. En ese sentido, aspectos como el intercambio de tecnología, los nuevos flujos de capital, sea mediante inversión extranjera directa o mediante préstamos, los acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de comercio, deberán vincularse indispensablemente a objetivos y necesidades internas y preservar nuestra capacidad de autodeterminación, que en esa materia no es otra cosa que la existencia de una dinámica que es el mercado interno, su desarrollo, la base de una industria con capacidad exportadora permanente. Es indispensable superar el rentismo y la especulación para volver a colocar la inversión productiva como eje de todo el proceso económico en el marco de un proyecto democrático con elecciones libres que comprenda también sociedad y economía. Al romperse los anteriores marcos de la confrontación este-oeste, una de sus consecuencias más negativas es que se ha abierto aún más la brecha entre el norte y el sur, cuestión que afecta a todo el tercer mundo, pero principalmente a Latinoamérica y sobre todo a México que tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. El fin de Yalta es reforzamiento hoy de las zonas de influencia como la de América Latina, a la que el gobierno de Washington contempla como traspatio y la tiene como región de reparto, principalmente con Japón. Millones de chinos, africanos, latinoamericanos e indios están expectantes de un futuro en la pobreza y son observadores del despegue de Japón, Europa y Estados Unidos en la entrada al siglo XXI, donde y cuando las materias primas que producen los países con dependencia tecnológica serán menos importantes para el mundo de los microchips y la nueva producción industrial y de servicios vinculada a la revolución de fin del siglo que será decisiva en esta etapa de la humanidad. Estos países tendrán mercados para sus viejas exportaciones, serán los testigos del enriquecimiento de otros, da la impresión que en el nuevo orden mundial los países atrasados quedaron sin futuro y perdida la esperanza en el sur, crece la inmigración al norte como nunca antes había sucedido. El asunto por su profundidad y aparente carencia de soluciones puede lanzarnos a un nuevo periodo de violencia internacional. Hacía mucho tiempo que no se veía a Estados Unidos invadir a un país como Panamá y casi quedaron ausentes las protestas. La invasión contó con el aplauso de Europa Oriental. Salinas de Gortari encabeza un gobierno que entra en todo en este juego y acepta el reforzamiento de América Latina y de México como zona de influencia de los Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos solo pueden ser fructíferas en un marco de respeto, de soberanía, de igualdad y sobre todo de mutua conveniencia. La transición democrática en marcha nos conduce a reevaluar conceptos como el de soberanía y de independencia nacional. Estos adquieren mayor dimensión y complejidad sobre todo porque entre los cambios de la época está la internacionalización de los procesos económicos y financieros como factor de disminución cada vez más de la dimensión nacional de la programación económica y replantean nuevas formas fórmulas de regulación y control democrático de la acumulación y el desarrollo. Mas de esta realidad tiene que surgir no mayor dependencia ni la aceptación de calidad de traspatio sino debe ser la base de la integración latinoamericana a partir del nacimiento de una nueva relación entre Estados, sujetos y mercado. La integración con el norte es mayor dependencia cuando sirve de cadena para separarnos del sur y sobre todo en un país como México donde la fuente principal de la acumulación es la actividad especulativa y se ejerce sobre la asfixia del mercado interno. Sí, las relaciones con Estados Unidos van mucho más allá de la diplomacia y la articulación exige afinidades elementales también en el sistema económico. La perspectiva tenemos que afirmarlo está en un régimen de economía mixta y en el Estado social. Venga, entendemos que una profunda reforma democrática del Estado debe abrir también los canales de decisión para definir los rumbos económicos. En ello podemos ponernos también de acuerdo con fuerzas políticas divergentes. Como consecuencia de la cada vez más disminuida dimensión nacional de la programación económica en relación a la internacionalización de estos proyectos, la derecha modernizante avanza con una plataforma a partir de los mecanismos y los órganos internacionales del poder del dólar como única alternativa viable. Todo aquel país que no parta de las tendencias internacionales del capital, de sus condiciones y necesidades aparece como destinado al fracaso. Eso es falso. Toda América Latina tiene potencialidades patrióticas y de transformación social como para poner al centro el nivel de vida de los trabajadores y las necesidades del mercado nacional y a partir de ahí vincularse a los órganos internacionales. Sabemos que esto no es fácil pero también sabemos de nuestras capacidades soberanas aún en las condiciones de un mundo cada vez más internacionalizado donde el papel de lo militar cobra nuevas interrogantes. hoy mismo hay que preguntarse qué cosa es la OTAN y para qué sirve cuando tensa las fronteras internas de Europa y queda como un pacto político enormemente armado. Hoy mismo hay que preguntarse cuál es el significado de las nuevas alianzas de los Estados Unidos mientras al siglo XXI reapunta a Japón con una fuerza indiscutiblemente mayor. Para nosotros países como México y Estados Unidos deben cobrar conciencia de que son países diferentes y de ahí partir. El American Dream no es el Mexican Dream. El reconocimiento de la diferencia entre nuestras naciones depende de la buena relación. Por otro lado el concepto que tiene la Casa Blanca de la democracia norteamericana también se agotó en nuestro país. Los impulsos que dijo tener en Filipinas y en Nicaragua los perdió en México frente al fraude y a un sistema de partido de Estado autoritario presidencialista y centralista. Sus protestas por el fraude en Chihuahua el fraude contra el PAN en Chihuahua no se oyeron por el fraude contra el PRD en Michoacán. El gobierno de México ya siente la seguridad de que Estados Unidos no demandará democracia en México. George Bush vio ya el camino de una relación estable y aceptable con un régimen de partido de Estado. Pero se equivoca Salinas en cuanto a la sociedad norteamericana y su capacidad de influencia. no están a la vista los alcances de los cambios que se procesan en el mundo al final al finalizar el siglo XX. Pero ya hicieron surgir nuevas necesidades y entre otras la lucha por instituciones multilacionales democráticas. Ya no rigen las alianzas y los pactos surgidos de la Segunda Guerra Mundial. Se perfilan poderes políticos a nivel internacional y la humanidad requiere relaciones en un orden democrático para sobrevivir. Por los peligros de una nueva hegemonía son mayores en el siglo que pronto empezará. La comprensión internacional pero sobre todo toda la confianza nacional en el proyecto democrático vendrá en la medida en que la izquierda rebase su acción meramente defensiva. No podemos sostener la tesis de una economía mixta como defensa de los servicios públicos frente a la fuerza del mercado sino como capacidad de orientación de un desarrollo nacional que pueda insertarse en el concierto económico mundial. La izquierda con sus nuevos contenidos no puede seguir mucho tiempo como mecanismo de equilibrio. Tiene que ser de poder. En la persistencia para proteger defender y preservar la izquierda la izquierda está empezando a ser vista como fuerza conservadora sobre todo cuando no ha logrado convencer de una alternativa frente al dinamismo del mercado mundial. No la hubo en los países socialistas y mucho menos la hay en un populismo sin proyecto actual. Pero las ideas del socialismo y el concepto del Estado social hoy pueden entrar en una época promisoria con la recuperación de la democracia como valor universal. La lucha por la sociedad de libres y de iguales ha entrado en una nueva fase de su historia. Gracias. Muchas gracias, Silberto. un momento e intentar hacer algunas reflexiones en torno a algunos aspectos de los cambios en el funcionamiento del sistema capitalista que tienen que ver con especialmente América Latina para terminar tal vez llamando la atención sobre algo que el compañero del PT que intervino en la mañana lo hacía y es esta nueva propuesta ante la cual está colocada América Latina hecha por el presidente Bush el pasado día 27 de junio. El compañero del PT que hablaba en la mañana expresaba una serie de consideraciones que me parecen muy atinadas acerca del tema que constituyen puntos que me parece que deben ser tenidos necesariamente en cuenta. Él se refería a la existencia de una nueva etapa en el funcionamiento capitalista que indudablemente se manifiesta ya con claridad a partir de finales de los años 70 y que a comienzos de los años 80 está en pleno funcionamiento. En esa nueva etapa sin pretender ni mucho menos agotar todos los rasgos que a ella pudieran señalarse habría que hacer mención a el fenómeno del agotamiento de un cierto modelo de funcionamiento capitalista con énfasis en lo que pudiéramos llamar las variables reales de la economía tales como el producto la inversión la demanda real etc. es decir con una cierta concepción keynesiana del funcionamiento de la economía capitalista para pasar a un modelo de funcionamiento capitalista concentrado en la primacía de lo financiero sobre lo productivo y regido en términos podemos decir de su filosofía por un retorno a viejas tesis que en la historia del capitalismo tenían ya siglos de vejez que hoy se presentan a nuestros pueblos con un sello de modernidad y de especie de compendio de toda la ciencia económica posible es decir el viejo liberalismo traído a nuestros días y convertido en la última moda de la ciencia económica que se receta a nuestros pueblos habría que señalar también en esta nueva etapa de funcionamiento capitalista los cambios ocurridos al interior de la economía norteamericana que se encuentra desde 1982 desde fines de ese año envuelta en lo que podríamos llamar una larga etapa expansiva después de sufrir una fuerte crisis en los años 81 y 82 etapa de expansión evidentemente larga pero de ninguna manera exenta de profundas contradicciones como puede ser la existencia planteada por el compañero del PT del déficit comercial el déficit presupuestal pero también quizás pudiera agregarse el profundo déficit general interno de la economía de Estados Unidos que se manifiesta ya en estos momentos en la conversión de la economía norteamericana en una economía importadora de capital que en buena medida sostiene su funcionamiento económico sobre la base del capital que importa desde otras regiones del mundo incluida América Latina y también el fenómeno muy importante de la erosión de la capacidad competitiva de la economía norteamericana enfrentada cada vez más a un creciente desafío de otros polos de desarrollo capitalista es decir que sería necesario quizás un poco caracterizar la situación de la economía norteamericana como ciertamente envuelta en una larga etapa expansiva pero etapa expansiva que se produce sobre la base de evidentes contradicciones de acumulación de esas contradicciones y que convierte a la economía norteamericana en una economía que empieza a ser crecientemente dependiente ella misma del exterior para su propio funcionamiento junto a este hecho habría que mencionar también otro rasgo que se muestra importante en esta etapa que es la tendencia a la formación de grandes espacios económicos o de grandes bloques Japón con su área de influencia económica asiática y en la zona del pacífico la comunidad económica europea que ahora se apresta a recibir en ella a los países de Europa del Este desgajados del socialismo en condición de países periféricos de esa integración y Estados Unidos que junto a Canadá y en cierta medida con México constituye un espacio económico evidentemente conformado en esa tendencia a la formación de grandes espacios económicos la América Latina ha quedado hasta hoy relativamente fuera relativamente marginada y creo que esta propuesta que el presidente Bush acaba de plantear tiene mucho que ver con esta tendencia a la formación de grandes bloques y la necesidad para el capitalismo y la economía norteamericana de abrirse paso en la competencia con los grandes espacios de la comunidad económica europea y de Japón y asegurar la unción o la integración de América Latina en un gran espacio económico definitivamente consolidado bajo el dominio norteamericano si examinamos cómo ha sido cómo se ha comportado las tendencias de relación de América Latina con Estados Unidos en las últimas dos décadas vamos a encontrar sin necesidad de recurrir a demasiadas cifras una tendencia muy clara América Latina se hace cada vez menos importante en términos del peso que ocupa dentro de la economía de Estados Unidos mientras que por el contrario para América Latina el mercado y la economía de Estados Unidos tiende a crecer cada vez más en importancia eso se ve por ejemplo si tenemos en cuenta que en 1965 el mercado de Estados Unidos representaba el 33% para las exportaciones de América Latina es decir a ese mercado iban el 33% de las exportaciones latinoamericanas y en 1989 esa proporción ha crecido al 50% en cambio si vemos el fenómeno a la inversa vamos a encontrar que en 1989 la participación de América Latina en las exportaciones de Estados Unidos era solamente del 13% después de haber estado en niveles de alrededor de 20% incluso hasta la década de los años 70 quizás la conclusión que podría extraerse de aquí es que América Latina ha tendido en los últimos años a hacerse cada vez más dependiente de la potencia económica norteamericana que a su vez ella ve un proceso de erosión de su hegemonía relativa a nivel internacional en este contexto en el cual Estados Unidos no tiene otra cosa que ofrecerle a América Latina más que la condición de integración subordinada a su mercado bajo el dominio de políticas económicas neoliberales se plantea la propuesta del presidente Bush propuesta que intentaría comentar muy rápidamente en lo que se refiere a los componentes esenciales de su planteamiento esta propuesta contendría tres elementos fundamentales uno de ellos el más importante y que preferiría comentar al final sería la propuesta de creación de una zona de libre comercio entre Estados Unidos y América Latina pero además tiene otros dos componentes que resultan sorprendentes por su irrelevancia e incluso hasta aspectos ridículos en su planteamiento el primero de ellos sería una reducción de la deuda oficial con el gobierno norteamericano deuda que asciende a unos 12 mil millones de dólares y que se plantea reducir en 7 mil millones de dólares sobre esto bastaría decir que la deuda oficial es apenas una pequeña fracción de la enorme deuda latinoamericana que por tanto esta reducción no aporta absolutamente ninguna solución de fondo y que en cambio la posición norteamericana sobre los otros dos tipos de deuda que constituyen el grueso de ella es decir la deuda con la banca comercial y la deuda con las instituciones multilaterales como el FMI el Banco Mundial o el BID estas posiciones norteamericanas realmente están muy lejos como todos sabemos de representar un intento serio de solución de este tremendo problema con respecto a la deuda con la banca comercial el plan Brady todos lo sabemos carece de una propuesta de solución de fondo y si fuéramos a caracterizarlo tendríamos que caracterizarlo en términos de su insuficiencia de recursos financieros para asegurar lo poco que él propone su lentitud su carácter discriminatorio y además de todo eso la aplicación de la condicionalidad al estilo fondo monetarista en lo que se refiere a la deuda con las instituciones multilaterales la posición de Estados Unidos ha sido absolutamente inflexible en estas instituciones y hoy en América Latina asistimos al fenómeno de que estas instituciones como el FMI el Banco Mundial y el BID creadas supuestamente para aportar fondos para el desarrollo hoy participan de la transferencia negativa de recursos que hace América Latina y están actuando en los hechos como otra banca comercial más y en segundo lugar hay otra propuesta también sorprendente en el discurso del presidente Bush que es el generoso ofrecimiento de 100 millones de dólares anuales durante un periodo no precisado para hacer donaciones a aquellos países que privaticen apliquen reformas neoliberales y necesiten apoyo con este fondo sobre esto solamente habría que comentar que 100 millones de dólares no sería ni siquiera el 1% de los 25 mil millones de dólares que sólo en 1989 América Latina transfirió hacia sus acreedores en concepto de servicio de la deuda y por último porque tal vez esté ya aproximándome a los 10 minutos estoy pasando vale la pena porque es muy interesante entonces si me permiten un minuto más y por último el planteamiento de la zona de libre comercio propuesta por el presidente Bush este planteamiento por supuesto encaja como anillo al dedo en la ideología neoliberal en lo que a política económica se refiere esa zona de libre comercio no es más que el planteamiento de una igualdad formal en términos de reducción arancelaria que se establecería entre partes profundamente desiguales como serían las economías latinoamericanas y la economía de Estados Unidos pero aún más todos sabemos que no son las barreras arancelarias los principales instrumentos de proteccionismo y de discriminación contra el comercio exterior de América Latina sino justamente las barreras no arancelarias sobre las cuales por cierto no se hace ningún compromiso la ley de comercio exterior de Estados Unidos hoy vigente es una ley que si algo la caracteriza es justamente su carácter discriminatorio y proteccionista en contra de las exportaciones de América Latina de manera tal que esta zona de libre comercio no sería más que probablemente la consolidación de un espacio económico norteamericano con traspatio latinoamericano para competir con los espacios económicos europeo y japonés en los cuales a América Latina el destino que le tocaría sería el de apéndice subordinado en medio de la aplicación de las políticas neoliberales yo me excuso por haberme excedido del tiempo reglamentario yo le agradezco mucho compañero entonces haría uso de la palabra el compañero del movimiento Bolivia Libre que no ha sido tocado y me parece muy importante porque hace a las transformaciones en Estados Unidos y a las relaciones entre este país y América Latina se trata del narcotráfico Estados Unidos a partir de la lucha contra las drogas está generando una nueva doctrina intervencionista que reconoce en la justicia norteamericana un poder supranacional y que se arroga el derecho de intervenir allá donde considere conveniente pero veamos cuáles son las causas en Estados Unidos para que se haya desarrollado esta doctrina el negocio de la droga todos conocen es un negocio multimillonario el 90% de las ganancias se reciclan en Estados Unidos el anterior presidente de la DEA señalaba que anualmente se mueven en transacciones por droga en Estados Unidos 200 mil millones de dólares de los cuales 130 mil millones de dólares serían por cocaína un último informe del Time señala que las transacciones anuales por cocaína llegan a la cifra de 60 mil millones de dólares cerca de 130 bancos hoy en día están comprometidos de una u otra manera en Estados Unidos en el lavado de dólares o sea como pueden ver ustedes el tema de las ganancias del narcotráfico es un tema que si bien afecta a la justicia norteamericana para el tesoro general norteamericano no es tan mal porque indudablemente está incorporando divisas al sistema financiero y hace también parte de la prosperidad del sistema norteamericano y en Estados Unidos que hacen para luchar contra este flagelo si vemos el presupuesto de este año el presupuesto para luchar contra las drogas es de 9 mil 438 9 mil 438 dólares millones de dólares 9 mil 438 millones de dólares de estos 9 mil 20% son para la prevención y para la rehabilitación el resto es para la interdicción es decir agarrar los alijos de cocaína que entran a Estados Unidos donde participan el ejército participan las aduanas participan los guardacostas una mínima cantidad se dedica al control del lavado de dólares no hay efectivamente una política para controlar el lavado de dólares que hace parte fundamental en Estados Unidos de este negocio si vemos la ayuda entre comillas que están dando a Perú Bolivia y Colombia en este año básicamente para la represión son 150 millones de dólares ciertamente no pasan o bordean el 1% de este total que Estados Unidos está dedicando a la lucha contra las drogas es en realidad una migaja entonces para Estados Unidos el problema de las drogas primero que resulta ser un alimentador de su sistema financiero pero no es solo ese el problema en segundo lugar las redes de distribución del narcotráfico en Estados Unidos están compuestas básicamente por aquellos sectores más pobres y depauperados de la sociedad norteamericana son los negros son los descendientes de hispanos chicanos etcétera que conforman esos miles de miles de hombres que están distribuyendo la droga por supuesto teniendo una pequeña ganancia de eso lo que permite amortiguar los conflictos sociales de esta gente al interior de Estados Unidos tenemos un problema más resulta que por los cambios de Europa del Este hay 250 mil soldados en Alemania 50 mil soldados más en el resto de Europa hay un rebalse de tropas en Europa que necesitan ser trasladados a otro lado y entonces en esa perspectiva también empezamos a ver como el despliegue militar de Estados Unidos se orienta hacia América Latina intentando reacomodar a parte de estas tropas en principio una muy pequeña parte pero hay un otro problema y que quiero hacer hincapié resulta que la sociedad norteamericana en la medida en que hay un proceso de distensión y el peligro del comunismo se ha debilitado ya no es más el ogro que está poniendo en riesgo a la sociedad occidental norteamericana hay la necesidad de buscar un otro elemento que cohesione a la sociedad norteamericana y este otro elemento es justamente la lucha contra el narcotráfico la lucha contra el narcoterrorismo últimas encuestas señalan que el 50% de la población norteamericana encuentra en el tema de las drogas uno de los problemas centrales de Estados Unidos y entonces indudablemente empieza a ser el tema de las drogas un elemento ideológico cohesionador de la sociedad norteamericana y de ahí que tiene mucha importancia pero resulta que la administración Bush no puede resolver el problema de las drogas en su propio país y entonces tiene que orientarse por lo menos aparentemente a resolverlo en el exterior la doctrina Bennett que es el que el estratega de la guerra contra las drogas ha fracasado estrepitosamente en el interior de los Estados Unidos no tiene un éxito en ningún campo en prevención en control de alijos en disminución etcétera entonces fundamentalmente se vuelca a luchar contra las drogas en el exterior se busca destruir la oferta de drogas la oferta de la hoja de coca la oferta de la cocaína en sus lugares de origen y no lucha contra el consumo en su propio país y entonces esta es una nueva doctrina que está surgiendo en América Latina como parte de toda la estrategia de dominación norteamericana sobre América Latina la lucha contra las drogas dirigida hacia América Latina es una nueva doctrina intervencionista definitivamente en relación a este caso la administración norteamericana reconoce en su propia justicia en la justicia norteamericana un poder supranacional y efectivamente el 28 de febrero la corte superior norteamericana aprueba una resolución mediante la cual las fuerzas norteamericanas sean de la DEA sean de la CIA pueden hacer operaciones encubiertas en el continente en defensa de la seguridad nacional operaciones que van desde el secuestro como es en el caso de México operaciones como es la invasión a Panamá e inclusive legalistas norteamericanos en un simposio han declarado que esa resolución permitiría hacer golpes de estado en América Latina efectivamente los Estados Unidos han legalizado ese poder supranacional sobre nuestro continente y veamos algunos casos muy concretos rápidamente en el caso de Panamá todos sabemos lo que ha sido la invasión no vale la pena comentar más al respecto pero sucede que seis meses después el señor Levitsky que es el secretario adjunto del departamento de estado dice que y reconoce que la droga era una sola de las causas por las que invadieron a Panamá que había una serie de otros elementos más de tipo político de seguridad de tipo militar que los han llevado a invadir a Panamá siendo que el argumento para entrar a Panamá era agarrar a Noriega que era un convicto por acusación de tráfico de drogas en Estados Unidos y entonces el señor Levitsky va más allá cuando la prensa le pregunta y le dice pero bueno con este argumento podrían invadir otros países o es que ustedes van a respetar la soberanía entonces Levitsky contesta y dice de qué soberanía se puede hablar en las calles de Medellín de qué soberanía se puede hablar en el Alto Vallegas en Perú de qué soberanía se puede hablar en el Chapar en Bolivia allá no hay soberanía los narcotraficantes han copado todo eso por lo tanto no se puede hablar de soberanía y es decir justamente este otro elemento hace parte de toda esa visión ideológica de toda esa doctrina intervencionista como en nuestros países en algunos de Latinoamérica el narcotráfico ha avanzado tanto no hay soberanía por lo tanto Estados Unidos tiene todo el derecho para invadir estos países compañero le queda un minuto nada más por favor muy rápidamente el caso de Colombia es muy parecido el día 15 de diciembre muere Rodríguez Gache en un combate donde participan tropas norteamericanas diciendo que estaban prohibidas en una investigación del diario Newsday el 4 de mayo dice que participaron estas tropas norteamericanas en el caso del Perú hay bases en Alto Vallegas en el caso de Bolivia se está forzando a la militarización y me parece fundamental que a partir de todos estos hechos nosotros rescatemos tres consecuencias la primera que hace al problema de la soberanía de nuestros países la soberanía de nuestros países y en especial de los países andinos está siendo seriamente amenazada con esta nueva doctrina intervencionista el segundo que hace al despliegue de tropas norteamericanas en el continente tropas que van viniendo en el caso de Bolivia para hacer acción cívica van viniendo para hacer asesoramiento militar en su momento han venido para hacer acciones conjuntas con el ejército boliviano y el tercer aspecto las consecuencias que tendría esta política para el resto de países del continente las consecuencias geopolíticas que tendría esta política en relación al tráfico de drogas para el resto del continente me parecía fundamental incorporar este tema porque hace a los cambios que están sufriendo las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica gracias muchas gracias usted compañero antes de convocar al siguiente expositor que es el MLN de Uruguay se entendiera la intervención por favor perdón me pidieron que se identificaran partido y nombre para los periodistas Jorge Cuartino del MLN Tupamaro Uruguay yo quisiera que se entendiera la intervención que voy a hacer como un complemento de las intervenciones que esta mañana hicieron compañeros cubanos y compañeros brasileños el entendido de que más que nada intentamos abordar esos temas porque pensamos que estamos en pleno acuerdo con los elementos centrales que allí se dijeron pero creemos importante como un modesto aporte tratar de hacer una serie de precisiones nosotros diríamos que estamos viviendo ya desde hace alguna década o algo más una fase que que es una fase más de desarrollo del sistema capitalista con todas las contradicciones propias del sistema que sin tratar de entrar en teorizaciones porque no es el momento podríamos decir que es una fase transnacional muy compleja que nace de un elemento central de funcionamiento del sistema capitalista como todos sabemos que es la concentración y la centralización del capital esta concentración y centralización del capital que es lo que necesita permanentemente el sistema capitalista para invadir económicamente al mundo la expansión internacional es para el sistema capitalista un fenómeno lógico de funcionamiento y de su desarrollo ya que se habló de entrar en algún tema más económico yo me voy a permitir leer una frase de un economista egipcio Samir Amin que pensamos que logra muy resumidamente dar la idea general en la economía capitalista el mercado se amplía sin cesar porque la búsqueda de la ganancia genera la competencia y esta impulsa a cada firma a acumular a crecer y por ello a vender sus productos y buscar materias primas más baratas más lejos el mismo mecanismo que ha ampliado el mercado local y ha creado el mercado nacional impulsa a la firma a vender en el extranjero esta tendencia del capitalismo a ampliar los mercados es la razón profunda del desarrollo del capitalismo internacional esta ley que hizo que fuera pasando por diversas fases de desarrollo del sistema capitalista ha llevado a esta transnacionalización a esta competencia entre oligopolios cada vez más fuerte y es lo que ha dado paso al imperialismo como elemento cada vez mayor en términos de realidad económica mundial internacional y transnacional proceso que todos sabemos ha generado dos tipos de países países desarrollados centrales del capitalismo y países subdesarrollados y dependientes de los cuales América Latina es un muy buen ejemplo y que precisamente ese proceso permanente de acentuación del desarrollo del sistema capitalista ha profundizado la brecha entre el subdesarrollo y el desarrollo subdesarrollo que genera inmediatamente dependencia y por lo tanto crecimiento de la dependencia es lo que todos sabemos se ha llamado el desarrollo desigual y combinado pero en este proceso de transnacionalización de las últimas décadas se ha generado una situación distinta dentro de ese marco que es la aparición de las empresas transnacionales con un poder cada vez más creciente yo tengo aquí unos datos que no están muy actualizados pero que generan por lo menos la idea en 1962 las 500 mayores empresas industriales del mundo capitalista representaban el 28% del producto bruto industrial del producto bruto interno perdón de los países industrializados ese mismo porcentaje en 1980 era del 38% o sea más de la tercera parte del producto bruto de los países industrializados de los desarrollados de los centrales era la capacidad de expansión de las empresas transnacionales esto ha generado por lo tanto una complejización ya de las contradicciones propias del sistema capitalista que hace que ya la contradicción países desarrollados países subdesarrollados no sea la única sino que la presencia de las empresas transnacionales con un poder económico y político y militar por tanto sea cada vez más fuerte y por lo tanto la transnacionalización ya no es un elemento que le pega solo a su desarrollo sino que es a partir de todo el sistema la transnacionalización es del sistema capitalista como tal y eso genera problemas internos incluso dentro del bloque del bloque que hace un rato el compañero cubano hablaba de los distintos bloques que se dan dentro del sistema capitalista la falta de tiempo no me permite entrar en estos detalles pero podríamos decir que toda esta complejización ha llevado a que el capitalismo ya desde hace un buen tiempo funcione en crisis como natural la crisis en el sistema capitalista es el escenario a nuestro entender en el cual el sistema capitalista se viene desarrollando crisis que genera inestabilidad e incertidumbre pero desarrollo del capitalismo y de las pautas capitalistas o sea nosotros pensamos que el capitalismo por supuesto está en crisis creciente pero ojo pensamos que no hay que confundir crisis con decadencia desde el punto de vista de que esa crisis nos lleva inevitablemente y por especie de magia de las contradicciones a que ese sistema desaparezca crisis entonces para nosotros no es decadencia económica lo que si es aumento de las contradicciones ya no desarrollo su desarrollo sino dentro del propio desarrollo con economías centrales y transnacionalizadas el problema que algún compañero hace un rato se refería el problema de los propios la propia situación de déficit de balanza de pago de Estados Unidos es un problema propio justamente de esta transnacionalización esto y en este marco es que tenemos que meter muchos de los elementos yo pienso que decía recién el compañero cubano de lo que significa volver un poco a las fuentes a veces cuando uno oye estas cosas oye a David Ricardo al primer teórico capitalista hablando a pesar de haber pasado dos siglos pero yo que además de Tupamaro me gano la vida como economista siempre digo que cada vez que estudié más economía cada vez pienso que las decisiones tienen cada vez más importancia en lo político lo económico termina en función de lo político y precisamente por eso es que nosotros le damos tanta importancia al papel y la lucha de los movimientos populares y del poder popular como forma de poder parar para nuestros países la miseria que ha significado este creciente avance del sistema capitalista en ese periodo en ese marco que nosotros planteamos de creciente avance del sistema capitalista es que entendemos por su crisis y por su inestabilidad la necesidad de Estados Unidos y del sistema capitalista en su conjunto de hacer esta ofensiva política militar que hoy también los compañeros cubanos se referían a los conflictos de baja intensidad como forma justamente de contrarrestar las contradicciones económicas que trae el sistema y aquí es lo que nosotros pensamos que se da en el sentido de que la política económica neoliberal que nos ha invadido a toda América Latina debemos destacar la importancia de la funcionalidad de esa política económica con estas características del propio sistema capitalista el sistema capitalista o es neoliberal profundamente creciente en cantidad y en calidad o él mismo deja de ser coherente con sus reglas y sus leyes por eso pensamos como aporte digamos modesto a lo que decía hoy el compañero brasilero que justamente esas características de especulación financiera de deuda externa como elemento central de mayor dependencia de nuestros países el crecimiento de nuestros países solamente a nivel de que crezcamos a partir de las exportaciones y cada vez menos importancia al mercado externo todos esos elementos característicos de toda política neoliberal que invade América Latina está en plena funcionalidad y desarrollo con lo que significa el funcionamiento digamos estructural e histórico del sistema capitalista y para nosotros esto es absolutamente central porque es de esa concepción es que pensamos que el socialismo como tal sigue siendo la alternativa a ese sistema que el capitalismo nunca va a poder estar planteando como alternativa de vida para las grandes masas pero este elemento además el de que acabo de decir con todas las características neoliberales que perjudican a nuestros pueblos vienen ligadas últimamente en las últimas décadas de todo lo que ha significado la doctrina de seguridad nacional de todo lo que ha significado la democracia tutelada incluso en los países como Uruguay que en procesos de apertura política no deja de estar dentro de un marco de democracia tutelada a nuestro entender que está evidentemente planteando el permanente peso de las fuerzas armadas aún en esa apertura política pero que conlleva un concepto ideológico para nosotros muy complicado para los intereses populares que es la resignación y yo digo como en nuestro país se oye decir dos por tres a los tecnócratas y a los ideólogos del capitalismo nativo e internacional la resignación que se planteó con la ley de impunidad a los militares también está en lo económico cuando se dice nuestro país es chiquito no tenemos mercado interno como si la importancia del mercado fuera solo en términos cuantitativos y no en términos cualitativos y desarrollo de las condiciones para producir más sino que también nos hacen creer que esa resignación es también en lo económico y este elemento ideológico tiene mucho que ver para cerrar todo resignación en lo político resignación en lo económico esa es la receta que se está aplicando en América Latina frente a todo eso y porque pienso que el tiempo se me está terminando y porque en otros momentos lo vamos a poder retomar es que nosotros pensamos que en el conjunto de las amplias masas populares la respuesta de la izquierda en América Latina si quiere procesos revolucionarios procesos de poder popular es mayor democracia en lo económico en lo social en lo político mayor democracia que esté dándole mayor participación a todos los sectores que son más que nada atacados por esta política y por este funcionamiento estructural del sistema capitalista retroceso y resignación que ha llevado incluso a retrocesos ideológicos a reflujos políticos pero que en definitiva el propio sistema capitalista por su propio funcionamiento no permite que en el mismo se puedan resolver y por lo tanto es apostar a esas masas apostar a esa participación popular a través de organizaciones revolucionarias a través de las mayores confluencias posibles de todos los sectores que representan a las amplias masas es que se va a poder llegar a un proceso democrático de poder popular que enfrente a este capitalismo que aunque nos lo quieran adornar de modernización o de lo que sea nunca va a poder dejar de ser explotador de las grandes masas y en ese sentido para terminar porque pienso que además este tema lo vamos a retomar más adelante jugarse para nosotros al cambio en las relaciones sociales de producción tal vez sea uno de los elementos centrales para poder ir hacia un camino de superación de todas estas trabas de todas estas resignaciones y de todas estas correlaciones de fuerzas que a veces no nos favorecen pero que evidentemente tampoco resuelven los problemas intrínsecos e inherentes del sistema capitalista muchas gracias compañero y ahora llamaríamos así y y Gracias por ver el video.